Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a Tardes Musicales, un programa para toda la gente de la movida tropical desde el partido de Lomas de Zamora para toda la zona sur y el gran Buenos Aires. Les contamos que estamos saliendo por TV a Donay y hoy le damos una grata bienvenida otra vez de la mano de este gran difusor Alberto Vélez. Estamos con Charlie Shagani. ¿Cómo estás, Charlie? Charlie Shagami. Uy, perdón. Shagami, bueno. No hay problema. Charlie, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Charlie? Espectacular. La verdad que muy contento de estar en tu programa, saludar a toda la gente ahí de Donay TV, toda la gente que está del otro lado, que nos viene haciendo el aguante. Sí. Y bueno, seguimos con esta gira radial con Alberto Vélez por todo el país. Ha concluido nuestra gira entre ayer y hoy, este es ya lo último, pero vamos a seguir por zona este, zona norte y por todo el interior. Bien. Bueno, estamos con el águila. ¿Cómo estás, águila? Bien. Bienvenido. Gracias. Qué instrumento, por Dios, ¿eh? Es verdad. Sí, sí. ¿Desde qué edad lo estás tocando? Y mirá, este instrumento es un grupo, pero bueno, hoy decidí traerlo a él. Al águila. Con el acordeón y bueno, a ver si podíamos hacer algo que nos deleite, ¿no? Algún acústico. Algo así. ¿Con qué tema, con qué tema vamos a ir ahora? Eh. ¿Qué van a hacer? ¿Qué tienen pensado, diagramado? ¿Qué tema? Escúchame. Eh. ¿Qué quieran? Mujercíniga. Ay. ¿Sabés? Mujercíniga. Ay. ¿Cuál es la zona azul? Y esta es una historia más. Y te la cantamos a puro cuarteto. Hoy, después de muchos años, me di cuenta que no estoy loco, que todos esos fantasmas que tenía se hicieron realidad. Si tu manera de transmitirme seguridad es tan solo llorar. Mejor guardas esas lágrimas, yo sé que hacerás a ese que hoy se acuesta contigo. Y yo que me tragué ese cuento de tu mejor amigo. Más que amigo, fue tu psicólogo el no prohibido. Más que amigo, fui al pensar que tú eras fiel. Y suberte al podio de mi gran amor. A poner mi corazón sobre un papel. Y justificar a través de una firma. Que te amaría hasta la muerte. Qué tonto que fui. No merecías todo mi amor. Fuiste una zorra y nada más. Que se llevó lo que gané con mi esfuerzo. Y que hoy yo me arrepiento de todo ese lugar que te di. No mereces nada de mí. Ni siquiera que te recuerde. No tienes nada que hacer en mi vida. Vente ahora y vete ya. Mujer cínica. Y al final descubrí la clase de persona que sos. Me llevo un tiempo, pero lo logré. Hoy después de muchos años me di cuenta que no estoy loco. Que todos esos fantasmas que tenían se hicieron realidad. Si tu manera de transmitirme seguridad es tan solo llorar. Mejor no guardarte esas lágrimas. Yo sé que hacerás. A ese que hoy se acuesta contigo. Y yo que me tragué ese cuento de tu mejor amigo. Más que amigo, fue tu psicólogo el no prohibido. Qué tonto que fui al pensar que tú eras fiel. Y suerte al poder de mi gran amor. A poner mi corazón sobre un papel. Y justificar a través de una firma. Que te amaría hasta la muerte. Qué tonto que fui. No merecías todo mi amor. Fuiste una sola y nada más. Que se llevó lo que gané con mi esfuerzo. Y que hoy yo me arrepiento. De todo ese lugar que te di. No merecías nada de mí. Ni siquiera que te recuerde. No tienes nada que hacer en mi vida. Vete ahora y vete ya. Mujer cínica. Y después de esta felicia que viví. Te aseguro. ¡No me casó más! Bueno, ahora le vamos a hacer un poquito. A ver cómo suena a isla ese acordeón. Para que suena ahí en vivo. ¿Cómo suena eso? Para toda mi gente de zona azul. El águila y su acordeón. Sube la mano arriba, mi negra. Sube la mano arriba. Sube la mano arriba, mi negra. Sube la mano arriba. Sube la mano arriba, mi negra. Sube la mano arriba. Y suena mi acordeón. Que difícil es para mí tener que olvidar. Tener que fingir. Que ha acariciado tu cuerpo. Que esta vez no fue un sueño. Fue realidad. Y aún no puedo creerlo. No, no. Estoy pendiente de ti. Miro el celular. Me pongo a temblar. Y me gana el deseo. Y aunque tu amor es prohibido porque tienes marido. Yo contigo sueño. Y no lo puedo evitar. Que me perdone Dios. Que me perdone Dios. Por sentir tanta pasión. Que me perdone Dios. Por darte asilo en mi corazón. Que me perdone Dios. Si para Él soy pecador. Que me perdone Dios. Pero en mi vida sos la mejor. No, no. Decidte. para mí tener que olvidar, tener que fingir que ha acariciado tu cuerpo, que esta vez no fue un sueño, fue realidad y aún no puedo creerlo, no, no, estoy pendiente de ti, miro el celular me pongo a temblar y me gana el deseo y aunque tu amor es prohibido porque tienes marido, yo contigo sueño y no lo puedo evitar, que me perdone Dios por sentir tanta pasión, que me perdone Dios, por tanto ha sido en mi corazón, que me perdone Dios, si para él soy pecador, que me perdone Dios, pero en mi vida sos la mejor. Poesía pura, que siempre está en el cuarteto, esos sentimientos que te atrapan el corazón. Para todas las chicas que están ahí del otro lado, para toda la gente, para todo Latinoamérica porque también nos ven de otros países, así que bueno, redes sociales Charly. En redes sociales nos pueden encontrar por Charly Yagami en Facebook y ahí en la página y en Instagram también Charly Yagami, el número de teléfono 2234 0072 en los contactos y la verdad que estamos muy muy bien, muy contentos de estar pasándole acá a tu programa, estamos re joyitas. Bueno, acá a toda la gente que nos está viendo en vivo, acá está Lili Rochi, Raúl Ojeda, Patti Bares, bueno, toda la gente de que lo está viendo en vivo, así que le agradecemos a toda la gente de la página que está ahí conectada. Un gran beso grande acá, aparte de mí, aparte de Laila, para Lili Rochi, que nos hizo el aguante, ¿entendés? Para ahí, Raúl, ¿me hiciste? Un amor, sí, Raúl Ojeda. Para Raúl Ojeda también que está del otro lado y toda la gente que se va sumando, ahí atrás de las redes sociales, a todos los que están mirando, le mandamos un beso grande, cariño. Bueno, ¿qué significa el cuarteto para vos? Porque podrías haber elegido cualquier otro, como es, estilo musical, pero me encanta cómo te sale el cuarteto. Y el cuarteto significa mucho para mí. Sí, es una música que siempre me gustó, más allá que nunca la había hecho antes. Ah, mira. Y entonces, seguramente estarás pensando cómo llego yo al cuarteto, ¿no? Sí. Y de hacer otro género, quiero... hago un tema que se llama Dame tu poesía, el tema que está en el disco número 2, en cual lo canto yo con Sofía, le mando un gran abrazo a Sofía, un amor que canta conmigo ese tema, esa canción. Ahora anda por Misiones, Sofía, le mando un abrazo también. Ah, mira, es cantante. Sí, para ella. Y entonces, cuando yo hago ese tema, le digo a la Águila, estaría bueno hacerlo cuarteto. Lo grabamos en el estudio y salió espectacular y ahí hicimos todo el disco cuarteto. ¿Entendés? Y así nació ese cuarteto nuestro, ese cuarteto urbano, ese cuarteto autóctono de Buenos Aires. Auténtico, sí, sí, sí. Acá los productores están haciendo una guerra de papeles. Saludos a todas las FM de Zona Sur. Un saludo grande para todas las FM. Saludos a todos los colegas, besos, cariños. A todos los colegas, a todos los operadores, a todos los de Zona Sur, la radio, la verdad que no va. Y acá Vélez dice, cierre con Johnny Kid. No sé si hay que ir a comprarlo al cierre o subirlo o bajarlo. Sí, casi de moverles. Para alegrar un poco la tarde. La metió al ángulo. Hoy no es viernes, hoy no es viernes, todavía tu cuerpo lo sabe, pero vamos a hacer como que es viernes, hoy jueves ya cerrando. Ya estamos para viernes unas horitas. Así que gracias por haber estado en el programa. No, gracias a vos, gringa, y gracias a toda la gente acá de Unai TV, a todos los que están del otro lado y por redes sociales y por hacer el aguante, ¿no? Y por darnos este espacio. Agradecer a todos, como recién decían, viste con los papeles, agradecer a toda la gente de Zona Sur, a toda la radio y a todo el país. A todo el país, a toda Latinoamérica. Para todo el norte, para todo el lado, que ahí es donde sale este programa, que ojalá Dios quiera, pronto estemos también ahí recibiendo la calidad de toda la gente. Sí, que la gente entre a las redes sociales como Johnny, no, como Charlie Yagami. Era un chiste, era para ver si están despiertos ustedes dos, ¿eh? Como Charlie Yagami. Me gusta hacer chistes a mí. No, no, Charlie Yagami y para que entren a ver y bueno, los puedan contratar y así puedan estar actuando muy pronto. ¿Pero ahora van a hacer difusión en otras zonas? No, vamos a hacer ya, hicimos gira radial con Vélez, toda Zona Sur. Sí, sí. Estuvimos ayer, estuvimos hoy y vamos a hacer zona norte, zona oeste, vamos a ir por el interior del país y vamos a hacer una gira importante y después vamos a hacer televisión. Está bien, está perfecto, es lo que hay que hacer. Bueno, gente, nos despedimos de Tardes Musicales con estos grandes que vinieron a visitarnos, Charlie Yagami, el águila en vivo, ¿eh? Nos despedimos. Todo esto vamos a cerrar con Johnny Kid, pero antes, antes de cerrar con Johnny Kid, le vamos a hacer que le deleite un poquito más el águila con algo de tu acordeón. A ver qué saca de la galera águila ahí. ¡Uy! Para todo Zona Sur. ¡Vamos el águila ahí, loco! Y ahora sí, nos despedimos Julio, Mari y toda la gente de Adonai TV y todos los oyentes y todo el norte y todos que están en el 6 pronto. Y nos despedimos con esta versión de Johnny Kid. Gracias Zona Sur. Gracias por la guardia. Gracias señor Vélez. Gracias señor Vélez. Gracias a Juan Carlos Campo y a todos los oyentes y a todos los oyentes y a todos los oyentes. ¡Gracias! ¡Contales! Y esta es una historia real que una vez más te la trae el cuarteto. Se llamaba Jonathan Eduardo, un muchacho del DOC Sur, que tenía una hermana que un loco maltrató. Quiso hacer propia justicia con un arma que robó. Él tenía 21 años, le pusieron Johnny Kid. Lo buscó por cielo y tierra cuando al fin lo encontró. Disparaba como un loco de furia y de dolor y matando al violador. Su venganza se cumplió. La justicia perseguía a quien llamaban Johnny Kid. ¡Vamos Águila! ¡Vamos Águila! ¡Haceme bailar con ese acordeón! Con un revolver en sus manos se creía como un dios. Y su madre suplicaba por su hijo el perdón. Que dejara la bebida se entregara al señor. Él usaba el pelo largo, lo llamaban Johnny Kid. Y este tema se lo quiero dedicar a todos esos Johnny Kid que hay en cada barrio, en cada lugar. Para todos ellos se van. Una noche fue a un baile de cumbia y rock and roll. Y borracho como estaba una banda se enfrentó. Lo rodearon entre todos y el arma él sacó. Un puñal en su espalda un traidor le clavó. El diario informaba un maleante al fin cayó. Una disputa de pandillas con su vida terminó. Se llamaba Jonathan Eduardo, el muchacho que murió. Él tenía 21 años, le llamaban Johnny Kid. Johnny Kid, Johnny Kid, Johnny Kid, Johnny Kid, Johnny Kid. ¡Gracias! ¡Adiós!